En la tarde de este día jueves se produjo un accidente en la esquina de Las Heras y Almafuerte, en este caso un automóvil que frenó para dar paso a otro vehículo en esa esquina. Fue colisionado por una moto en la que se dirigían dos jóvenes. Las que vemos en imágenes sufrieron algunas lesiones, algunas laceraciones, producto del impacto de la moto contra el otro vehículo, lesiones menores que no revistieron gravedad y no fue necesaria su derivación a nuestro comio local. Este es el otro vehículo, el vehículo que fue impactado. La moto cuando llegamos al lugar ya nos encontraba en el lugar del siniestro.